La Diputación de Sevilla va a activar en este año el Cortijo de Cuarto. Vamos a activar el Cortijo de Cuarto desde una acción pública. 5.000 viviendas, de las cuales mínimo 3.000 serán viviendas públicas. Yo quiero que el Cortijo de Cuarto, conjuntamente con el Ayuntamiento de Sevilla, sea el gran barrio joven de Sevilla, donde estén las verdaderas oportunidades para que los jóvenes sevillanos quieran quedarse y puedan quedarse a vivir en Sevilla. 3.000 viviendas públicas con dos peculiaridades. Una, que vamos a contar de la mano o vamos a contar con los vecinos del barrio de Bellavista para poder construir el gran pulmón verde de Bellavista. Es compatible perfectamente, lo sabe Antonio Muñoz perfectamente, lo saben los compañeros y compañeras del Ayuntamiento de Sevilla, que queremos que allí haya un gran pulmón verde, que integre el Cortijo de Cuarto, pero que además podamos tener no solamente conexiones, sino 3.000 viviendas públicas. Y estoy dispuesto a que si la Junta plantea un gran paquete de VPO, para Sevilla, la Diputación puede estar en la línea también de adquirir suelo para facilitar que a través de la Junta Andalucía, con Avales, con un ICO andaluz, como sea. Pero no hay otra cosa más importante que nos estén pidiendo hoy los jóvenes, que no sea empleo y que no sea vivienda.